en efecto está muy contenta por esta nueva relación de noviazgo de su hija que está ya en estos vaivenes del primer amor y además se le pregunta ¿qué onda con Giovanni Medina? se le pregunta, se le pregunta ya los vimos saliendo del cine, ya los vimos abrazados o él tomándolo así cuando fueron al concierto de Miguel viajando y di vuelta ¿y qué responde Geraldine Bazan? Geraldine Bazan ya huele a suegra la actriz reveló que su hija Elisa está estrenando romance etapas de vida pues ya soy suegra, ¿cómo ves? pues en algún momento tenía que suceder no, la verdad es que muy contenta de que pues deber crecer a mis hijas obviamente el enamorarse, el primer amor siempre es muy bonito vivirlo y yo estoy muy contenta de que Elisa lo comparta conmigo, de que se emocione, de que me cuente, de conocer bueno, yo no puedo hablar mucho porque también, o sea, si no hablo de mi vida ¿por qué voy a andar hablando de la de mi hija? pero como mamá es difícil o no pues bueno, o sea, a ver, es algo que va a suceder con tu permiso o sin tu permiso o sea, realmente, ¿no? entonces creo que lo más importante en estas generaciones y siempre es pues el diálogo la confianza, yo con mis hijas tengo un diálogo muy abierto creo que es importante tener la confianza, que ellas confíen en mí, que yo sea la primer persona a la que ellas acudan cuando tienen alguna duda cuando quieran saber algo cuando les rompan el corazón cuando se emocionen por algo definitivamente quiero ser yo quien lo comparta con ellas quiero ser yo quien esté a... pues no sé si su amiga pero su mamá ¿sabes? su mamá y que saben que pues soy tal vez su amiga más incondicional en temas del amor Geraldine confesó por primera vez la verdadera relación que tiene con Giovanni Medina a ver, les voy a decir una ¿están listos? ¡ah! cuando esté enamorada no diré nada pero habrá señales exactamente, claro o sea, yo creo que eso se nota y mira, la verdad es que además, claro que el amor es lo más importante y me encanta estar en pareja pero soy una mujer completa o sea, yo no estoy buscando una media naranja porque yo soy de verdad una mujer completa aparte con mi trabajo con mis hijas pero creo que esa parte de la vida privada sentimental sí me ha vuelto un poquito más resalosa y ustedes lo saben pues porque usted a ver, realmente estando en el medio o no o sea, puedes salir con una persona y todo y a la manera no funciona ¡ah! no, pues ya no funciona entonces no, ya platicaste ya dijiste y a la manera ya no funciona entonces y aparte también no todo mundo yo respeto mucho como está la individualidad y como el no ser público ¿sabes? esto de alguien el no ser expuesto entonces cuando eso se pierde ustedes saben que ya ser una persona expuesta y pública de verdad puede llegar a ser muy complicado para personas sobre todo que no se dedican a esto muchos sueños de comunicación te relacionaron con Giovanni Medina justo hablando de los romances ¿qué opinión te amerita? ya no me van a preguntar de eso o si ustedes saben que no les voy a contestar no, a ver no, no, no no, no no, chicos a ver esto es la única vez que lo voy a decir yo es mi amigo ha sido mi amigo siempre va a seguir siendo mi amigo siempre y ya es que eso es la cosa que les digo o sea pasa que luego de verdad o sea yo tengo muchos amigos y puedes salir a tomarte un café con alguien entonces ya dicen que yo es mi amigo siempre lo va a hacer es un chavo súper trabajador que admiro mucho que quiero mucho súper papá pero es mi amigo y siempre lo ha sido a ver pudieron haber salido a lo mejor intentando algo y no jaló no funcionó también esa es otra porque lo dice muy claro es mi amigo o sea si realmente más bien quieres ocultar la relación mantenerla en privado que puede ser válido pues no dicen ni si ni no pero ya utilizó la palabra amigo entonces Giovanni está en la friend zone en la zona de amigos cuando sales con alguien claro pero cuando sales con alguien normalmente pues sí como dice ella es ir a tomar un cafecito igual ir al cine no del viaje hermano eso ya implica otro tipo de cuestiones se fueron a Colorado a esquiar también a Bale no te digo también o sea aparte de Disney también a Bale ahí estuvieron en Disneylandia Valle de Bravo no sé dónde más entonces ya son muchas ocultarnos cuando llegaban al aeropuerto no y deja tú en el concierto de Luis Miguel ahí sí había como que como que más cercanía ahora si a mí me invitan a ver a Luis Miguel pues también ay que buen amigo lo que sí es que digo o sea que aceptas yo también tiene todo el derecho tanto ella como él de llevar si es que tienen una relación amistosa o como tú bien dices güera probando a ver qué onda llevarlo en lo privado para qué hacerlo oficial si aún no están seguros ni uno ni otro pero cuando es que sí pero cuando ya hay fotografías creo que por tranquilidad y ya hay videos y te van a estar todo el tiempo preguntando creo que por tranquilidad de repente puede ser más fácil el estamos saliendo no estamos conociendo no se dio continuaremos como amigos y ya pero es que se acaba otra cosa Giovanni entonces que contrate más choferes y seguridad porque va el mismo guarura por el que por ella exacto o sea así como cuando Alejandra Guzmán mandó a su chofer por ¿cómo se llama? Cristian Estrada por Cristian Estrada el cactus el mismo chofer se hubiera mandado otro que sea es Uber entonces todos nos dijimos el chofer de Alejandra ya es Uber claro es que querían disimular pero no le metieron creatividad pues si la prensa se fija en todo pero bueno finalmente también creo que tiene un historial en donde no le fue muy bien con tantos ataques tanto a Irina como a ella como con Gabriel y también te puede quedar algo de miedo al decir ahora lo expongo recordemos que durante mucho tiempo tuvo una relación con este actor argentino Santi Raimundo durante mucho tiempo fueron creo que más de tres años en noviazgo pero como que lo trató de mantener oculto ya hasta que de plano todo el mundo lo supo aún así lo estuvo niegue hasta que ya era una realidad cuando ya terminaron fue cuando lo aceptó y rompiendo patrones también Geraldine porque dice yo no voy a hablar de mi hija y ya ves que doña Rosalba hablaba mucho de ella que le agradecemos también pero en el caso de Geraldine no quiso hablar pero no mintió es la verdad hasta se enojaban Erika tiene toda la boca llena de la señora le damos un abrazo te queremos Rosalba gracias por su apoyo a los medios de comunicación oigan que está pasando con el estado de salud de Silvia Pinal oigan goала y chau y уля al la y e a la la la